hoy en cultura rock disfrutaremos de la leyenda viva del rock nacional padre fundador del rock duro en venezuela casino en concierto que comience la función desde este momento tomaremos tu aparato receptor para presentar solo el mejor rock clásico de todos los tiempos en cultura rock con muy bien bienvenidos a todas y bienvenidos a todos a este programa que intenta llevarles solo a lo mejor del rock nacional o internacional de la televisión venezolana de la televisión mundial y muchísimo pero muchísimo más allá esto es cultura rock operación que viene ocurriendo desde el 18 de agosto de 1999 convirtiéndonos en el único programa en su estilo a nivel mundial con tantos años ininterrumpidos en el aire cada vez que sale este programa al aire es un día más que se suma a este récord mundial para orgullo de venezolanas venezolanos rockeras rockeros y metaleras y metaleros de este hermoso país hoy nos cubrimos de gloria en esta temporada número 16 en esta cantidad de años ininterrumpidos en el aire de tener nada más y nada menos que al pionero al padre fundador del rock duro en venezuela el señor casino que estuvo con sky white meditation en el año 67 68 estuvo en el primer festival gran festival de las flores del año de 1970 luego estuvo con la misma gente y de un tiempo para acá con su propia banda casino así que esta gloria del rock cantando desde su batería casino en concierto donde más aquí en cultura rock por favor ayúdame no sé a dónde debo ir no sé a dónde debo ir si debo entrar o salir si debo reír o llorar pero no sé a dónde debo ir estoy confundido por favor despiértate te me estoy desesperando y el ruido de la ciudad se me prendió en la garganta Pero entre calles de carbón, entre gente de cartón Traté de volver atrás, pero me había perdido No pude encontrar el camino 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 Tal vez nunca aprenderé A vivir como ellos quieren Pero hay saqueros en el mar Motivos para intentar Canciones hasta amor El camino hasta el cielo Para los blancos y los morenos Para los rusos y europeos Para los chinos y los gringos Para ingleses y argentinos Para julios y parecidos Para este mundo tan peligro ¡Oh! 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 Voy buscando Buscando un amor Obsesionado En busca de un amor Abre la luz del día Bajo la luz del sol Cuando el cielo caiga Con obsesión estaré buscando, buscando un amor Valiente es el que vive por el rock Valiente es el que vive por el rock Creo que no me voy a acostumbrar A ver tanto brillante y tanto fraco Pero creo, entre disfraces y champaña Podré soportar tu reunión Creo que conversando sin palabras Podré controlar la situación Pero hasta las tres Luego me arrancaré Quédate Quédate Que yo respiraré Quédate 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 Por eso, no solo te suplico, por favor, no le des más cuerda a tu reloj. Yo soy hombre de simples motivos, soy de madrugada y de rock. Y de rock, pero por eso, hasta la fe, luego te arrancaré. Si quieres, quédate. Si quieres, yo respiraré. Por eso, hasta la fe, luego te arrancaré. Si quieres, tú quédate. Ven, yo, ven, yo. Si quieres, yo, ven, yo, ven. Respiraré hasta las tres, respiraré hasta las tres. Yo que no la voy, no la voy a pasar bien, hasta las tres. Yo que yo la voy, no la voy a pasar bien, hasta las tres. De repente te voy, de repente te voy, de repente te voy, de repente te voy. Y aquí te vas, ¡eh! No, 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 no. Doy ojo me puedes responder. millet Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un sentimiento de tomarte es la verdad Un sentimiento de agarrarte como será Estoy guardando un sentimiento, ya lo sé Eso que buscas y deseas, eso que quieres obtener de mí Se te nota al mirarte esta noche a los ojos Presentando las palabras para presentir tus tesoros Un sentimiento de tenerte es la verdad Un sentimiento de agarrarte como será Un sentimiento de agarrarte como será Un sentimiento de agarrarte como será Estamos ocultando un sentimiento ancestral Estamos haciendo lo imposible por no verlo estallar Pero de esconderlo tanto va a acabar con mi vida De llevarlo encendido en ti, me está volviendo la mitad de lo que era Un sentimiento de agarrarte como será 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 No hay aquí, me está volviendo la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corran, compañero! ¡Corran, compañeras! ¡Hace futuro! ¡Corran, compañero! ¡Corran, compañeras! ¡Corran, compañero! ¡Hace futuro! ¡A correr! ¡Valiente es el que vive por error! ¡Este cuenta ahí se va a salvar con mis reservas morales! Dicen que la cosa va a cambiar, que van a volver los reales. Pero yo que conozco al doctor Al ministro, al traficante Digo que va mi doctor Con ustedes, con ustedes pa' que llenen De acá el amor de ayer va a volver a despertarse Y que una simple canción volverá a emocionarte Pero yo tengo ido a gritar En mi rincón y dormido Digo que va de dolor Estoy fuerte, estoy fuerte, estoy contigo ¡Viva! 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 He comenzado a callar Pregonas, servigos Te he decidido pactar Murmuras, oscurecidos Pero yo te he sabido nacer En donde mueren los picos Y donde van con razón Ahora es cuando Ahora es cuando hay motivo ¡Lleva! 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando era un niño y veía caer la lluvia Que no me dejaban jugar No sé precisamente lo que sentía Solo sé que ahora no es igual Porque ahora cuando llueve Sé que en donde tú estés En tristeces es un poquito Y te comas un café No te abrigas y en un rato No tienes nada que hacer Y tal vez entonces En mi piel se enrede La lluvia es triste y más Si hay tristeza Al mil vacío por llenar La lluvia es fría y más Si te das cuenta De que tu alma nunca va a escapar Y que cuando llueve No es que llueve Es que Dios aprende a llorar Y cuando llueve más te quiero Cuando llueve tú no estás Lluvia son tus ojos Lluvia es mi tranquilidad Lluvia es esta canción Sin terminar Otra canción Sin terminar Por tu culpa Y me abójala un poquito Y háblale un rato de mí Y en el eredero sé que en mayo Su cuerpo llueve por mí Y no te de nada Vale amar sin compartir Una cama, un sueño, un jardín Tú me adhile lo que yo no sé decir Lo que yo no sé decir todavía Hoy y ahora cuando llueve sé que en donde tú estés En tristeza es un poquito y te tomas otro litro de café Y si es cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar Y cuando llueve, cuando llueve más que quiero, cuando llueva no estará Es la lluvia de Caracas, lluvia sobre mi ciudad Es la lluvia de San Antonio, que de nuevo nos trajo aquí a cantar Es la lluvia de Pequete, lluvia de la misma gente Es la lluvia, y ahora Benjamín nos va a hacer disfrutar La lluvia de Pequete La lluvia de Pequete La lluvia de Pequete La lluvia de Pequete Es la lluvia de Pequete Y ahora Benjamín compartido Era grande La lluvia de Pequete La lluvia 式a Taët guitar solo ¡Lluvia! Y así estuvimos disfrutando de la tremenda banda Casino, ya como trío. Ustedes se pudieron dar cuenta, la fuerza, el poder, la nueva manera de disfrutar a Casino. Estaba comentando acá con la banda que los más grandes grupos de la historia, Cream, Jimi Hendrix Experience, Grand Funk, Railroad, etc. Etcétera, 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 siempre trabajaron como trío. Y también los cuartetos, pero que eran el trío musical más el cantante, que lo inventaron los Who. Porque los Estabajos era un trío, pero con un cantante aparte. Y bueno, lo imitó después Led Zeppelin, después vino Black Sabbath, después más adelante Pantera, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que en trío, la fuerza que se siente, la química es brutal. Bueno, usted no lo conoce nadie. Con ustedes, el padre fundador del rock nacional, Casino. Casino, ¿cómo te sientes tú con esta nueva formación? Bueno, esto es un parto, esto es un muchacho muy joven, muy joven. Y estoy seguro de que vamos a poder caminar muchas cuadras a tu lado, hermano. Mire, ¿y cómo se llama este señor que está aquí, que le vino a dar una onda tremenda a la banda? Ese joven se llama Benjamín Amarú. Benjamín, ¿cómo te sientes luego de tantos años en Argentina, aprendiendo música, codeándote con los grandes músicos en Argentina, y también con muchos venezolanos que estaban allá, regresar para tomar la dirección musical de la banda de tu padre? Bueno, me siento mucha gratitud. Estoy realmente feliz y agradecido con la vida por haberme permitido tomar las decisiones para asumir mi vida. De verdad. Y cuéntame, el eléctrico acá, hoy se apagó el eléctrico. Este señor cuando en los escenarios hay que amarrarlo, parece el demonio de Tasmania. ¿Cuál es el nombre de este nuevo integrante que yo le digo el eléctrico? ¿Cómo se llama él? Arnoldo el Joker. El Joker eléctrico de ahora en adelante. Mira Joker, ¿cómo te sientes tú formando parte de esta banda liderada por una leyenda viva del rock nacional? Bueno, primero que nada, es mucho, mucho orgullo. Orgullo porque yo escucho al señor Casino desde que yo tenía 15 años, cuando, por ahí en el ochenta y pico, no me acuerdo, que conocí lluvia y de ahí pues me enamoré de la banda de ese entonces y pues hoy día estar tocando con él para mí es todo un orgullo. Bueno, que sí, siendo tú también no solo el pionero, el padre del rock duro con Skyway Meditation, que por cierto hay una sorpresa al final del programa que no se la dije. Ay, 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 ya ustedes van a ver cómo termina este programa. Ni se lo imaginan. Cuéntame algo, desde esa era de Skyway Meditation, luego tantas ruedas para luego llegar a la misma gente, luego que si la reunión, que si casino, bueno, total. ¿En qué momento de tu vida, de estos más de 50 años de carrera, te has sentido más cómodo con una agrupación? Bueno, la música fue la que habló, ellos tuvieron muy pocas palabras hoy. No me queda más que decirles que tengan todas y todos ustedes una muy feliz y productiva semana y que tengan muy felices sueños, si es que pueden, pero ahí viene una sorpresa que no se imaginan. Esto fue Cultura Rock. Esta era la gran sorpresa que les estábamos hablando. Acaba de llegar Gustavo Corma, así que con Gustavo Corma en la voz, casino en la batería y estos dos tremendos invitados especiales, por primera vez en 54 años de trayectoria en la televisión venezolana, Sky White Meditation. ¡Suscríbete al canal! Ven al cielo, deja tu irrealidad Si crees en mi magia, ya no habrá falsedad Miles de colores, serás solo tú Serás parte de un todo Y podrás ver la luz Gustavo Corma en la voz De algún modo te haré despertar Y podré mostrarte toda esta verdad Sé tú mismo, descubre tu amor Salte de este enredo y será mucho mejor ¡Vájalo! 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 Gracias.